La canción es que soy Lo vivir así Sintiendo el frío de la soledad Y ahogando el llanto porque ya no estás Sinto dolor, desilusión Busco un recuerdo que me haga pensar Que algún día te regresará Siempre estuviste ahí nunca te vi Como aquel libro que nunca leí Como mi sombra roca te sentí Y hoy solo queda llorar Llorar Solo de ti te juro se me hace Solo duerme a dar a cantar Y la conciencia siempre me reclama Más al aire me falta Y ya no queda nada Que me haga soñar Siempre estuviste ahí nunca te vi Como aquel libro que nunca leí Como mi sombra nunca te sentí Y hoy solo queda Llorar Y que se escuche clara y fuerte Si ahora de ti te juro se me hace un tubo en la garganta Y la conciencia siempre me reclama Hasta el aire me falta Y ya no queda nada Y ya no queda nada No queda nada Dime a la soñada Dime a la soñada Hoy tú verás Como duele llorar Y no sabe Como duele llorar Ven quítame el frío de la soledad Como duele Tu puesto sigue vacío El cuarto y tu pa' el cualito Ciong!!!! Y la soñada Y la soñada No no lo staircase ni montar Nunca la soñada Quem es el rey Dime a la soñada Jesús El cuarto yương Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Tú no sabes cómo duele llorar, cómo duele llorar, cómo duele llorar Y yo sé bien que fallé, no sé por qué te metí Dame una oportunidad y cómo duele llorar por ti Tú no sabes cómo duele llorar, cómo duele llorar, cómo duele llorar Te traigo un ramo de flores y chocolate para que sepa que estoy arrepentido Cómo duele llorar, cómo duele llorar 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 Tú no sabes cómo duele llorar, cómo duele llorar, cómo duele llorar Yo me caí, me remaré y ahora te pido me regales tu perdón